Para nosotros que exista un día de los cuidados paliativos, aunque lo trabajamos todo el año, es importante para generar esta posibilidad de difundirlo. Todos los años tiene un lema distinto, el de este año es sanando corazones, como esta es la actitud y el trabajo profesional que hacemos en los cuidados paliativos, que más allá de muchas veces intervenir en procesos de cura, intervenimos en los procesos de cuidados, para nosotros el término de sanar tiene una connotación que es mucho más superior que el tema de curar, porque no siempre se puede curar, pero sí siempre se puede intentar también lograr sanar y esto implica desde la mirada paliativa lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo social, lo que le pasa a la familia y poder poner en valor la autonomía y la dignidad de las personas. Nuestro rol principalmente es acompañar de una manera respetuosa, ética, compasiva y ayudarlo a conocerse porque es una instancia más de conocimiento en un proceso vital, es una parte de su vida y le toca transitar lidiando con una enfermedad y pensando que este puede ser su último tiempo, pero lo que tratamos de hacer siempre es que ese tiempo tenga valor, tenga significado y por eso también este año el lema hace referencia a sanar y menciona sanando corazones y comunidades. Nosotros abordamos al paciente y a la familia desde todas sus dimensiones, entonces trabajamos interdisciplinariamente con el enfermero, con el médico, con la psicóloga y también es un esfuerzo profesional porque tenemos que ir aprendiendo el vocabulario, el lenguaje de otras disciplinas y poder unificarlas para un fin común que es poder brindarle una respuesta y una atención integral a esta persona y a esta familia que está pasando por el proceso de salud.